¿Quién no fue al Parque de la Costa alguna vez a distraerse? Un lugar icónico de la Argentina, como ya dije, un lugar para divertirse, un lugar para relajarse, para llevar a los niños, pero que está cerrado desde marzo, cuando empezó la cuarentena. No hay ninguna noticia de que va a abrir y además hay 500 trabajadores que están en un serio problema. Justamente para hablar de este tema vamos a hablar con una trabajadora del Parque de la Costa que se llama Magalí. Magalí, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, Nahuel, te saluda. Hola, Nahuel. Bien, bien. Bien, Magalí. Bueno, contanos. Sabemos que el Parque de la Costa está cerrado, que no tiene fecha de inicio y que contanos cómo están ustedes los 500 puestos de trabajo que están en duda y que además vienen cobrando muy poco, ¿no? Sí. Lo que pasa es que empezó la cuarentena desde marzo, que nos suspendieron a todos, se nos bajó muchísimo el sueldo. Nosotros, el sueldo, el primer ATP que nosotros cobramos con él, en mi caso, yo tengo un convenio de 40 horas. Había cobrado los primeros ATP bien de 16.000 pesos y después el tercer ATP se nos bajó muchísimo el sueldo de este ingreso que teníamos a 5.900 pesos. Tenemos compañeros que están cobrando 4.700 pesos. También tenemos una confrontación con el sindicato que no nos quiere decir los convenios que sirvaron, que no fue homologado por los trabajadores y tampoco fue informado de qué nos corresponde a cada uno de nosotros. A nosotros ponerle este convenio de 40 horas dice que el ATP es el 100% cuando nosotros tenemos el recibo de sueldo. Solamente dice artículo 223 bis, 7.000 pesos, que eso no lo cobramos. No tenemos idea ni tampoco pagaron muy mal los aguinaldos. El primer aguinaldo fue de 2.000 pesos cuando nosotros de un sueldo bruto tenemos de 24.000. Y este aguinaldo tampoco sabemos qué nos pagaron y cobramos 1.300 pesos y tenemos compañeros que no le pagaron nada directamente al aguinaldo. Lo que pasa también es que son 500 familias que estamos a la deriva, además de que el parque siempre hizo fortunas en las temporadas, más en la temporada de invierno. Y además de que también en la parte de tigre como parte de trabajadores, cuando yo te hablo de temporada son de enero a febrero, que son los días que más abren, como las de invierno, los 15 días del receso invernal, se duplican los trabajadores. Entonces también está afectando a mucha más gente, además de la parte de tigre, que mucha gente tralquera iba y cuando salía del parque iban a comer, iban a pasear, iban a pasear en lancha. Sí, 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 todo lo que rodeaba al parque, lo que rodeaba al parque de la costa, obviamente, que era un atractivo turístico en sí. Magdalí, ¿me escuchás bien primero? Sí, 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 te escucho bien, es que escuchas, estamos en una, escucharás los autos, porque estamos en una manifestación acá en el holding, en Tames y Panamericana. Ah, en este momento es la manifestación, contanos, contanos dónde es. Es en Tames y Panamericana, estamos desde las 9 de la mañana tratando de buscar una información, una certeza de que si se van a conservar los 500 puestos de trabajo, porque hoy tanto los sindicatos como la empresa tenían una audiencia en La Plata a partir de las 11. Queremos saber qué va a pasar con nosotros. Claro, sí, exactamente. Hay 500 puestos de trabajo, obviamente, que además esto se agranda el número por lo que contacta y se agranda el número porque cada uno, obviamente, tiene una familia y, bueno, esto se puede ir a 2.000 a 3.000 personas tranquilamente. Entonces, en este momento están en una manifestación ahí en Correctora Panamericana, en el 1800, en la calle Luminatames, que es en las puertas del holding Sociedad Comercial del Plata, que es quien por lo menos venía regenteando el parque de la costa. ¿Hay algún tipo de avizoramiento de que va a volver a abrirse el parque en un momento? ¿Se habló en un momento de que lo compraba otro empresario? ¿Qué es lo que se sabe? Supuestamente no quieren dar el nombre y a partir de, no sé, del 14 hasta la semana que viene, ya iban a cerrar esto de la compra, pero también hay rumores que se quiere terciarizar una gran parte de trabajadores, tanto de limpieza, de recuardo, de administración, y ahí ya se pierden también un montón de fuentes de trabajo. Encima tampoco, lo que nosotros sabemos es que tampoco se está haciendo el mantenimiento de los juegos, que eso necesita, nunca se tendría que haber parado. Y además que tampoco se hizo un protocolo de una reapertura. Magalí, ¿qué tal? Carlos te saluda, ¿cómo estás? Hola, Camila. ¿Qué perspectivas tienen? Porque, bueno, como sabrán, los casos volvieron a aumentar hasta que llegue la vacuna, por lo que queda este año. Es difícil que se consiga una reapertura o una reconversión. ¿Qué se imaginan ustedes y cuáles son las exigencias, más allá de saber qué es lo que pasa y estas diferencias con el sindicato? ¿Cómo te imaginas vos, en particular, el futuro del Parque de la Costa? Lo que nosotros habíamos hablado entre trabajadores es que, en realidad, el protocolo se puede presentar, porque el parque tiene 14 hectáreas. Entonces, no es que tampoco estarían amontonados, sino que con un protocolo adecuado, la gente podría disfrutar de los juegos. Y nosotros lo que vemos hasta ahora es que, de parte de la empresa, no hay esa intención de seguir con esta empresa. Y lo que también estamos reclamando es que nosotros no podemos vivir por mes con 4.700 pesos cuando tenemos familias. Entonces, además de los 500 puestos de trabajo que queremos que no se pierdan, también estamos reclamando que la empresa, con todos estos años que generó un montón de dinero, que en este lado nos ampare, porque nosotros tampoco tenemos la culpa, porque además de este accionista, tienen millones de empresas que también los sustentan. O sea, ¿ustedes estarían dispuestos a una reapertura con los protocolos? ¿Creen que eso se podría dar tranquilamente? Sí, sí, como te comentaba, son 14 hectáreas que tiene el parque. Claro, uno pensaría, ¿no?, conociendo el Parque de la Costa, teniendo más o menos, no sé, no tengo obviamente la certeza, pero más o menos un 80% creo que del parque es al aire libre, es un lugar gigante, con todos los lugares que se están abriendo en reapertura, si se presenta un protocolo, uno entendería que se debería aceptar, ¿no? Sí, cuando pasó esto de la gripe, no me acuerdo, a su par de años, el parque también, la gripe A, el parque tenía un montón de medidas de seguridad, alcohol en gel en todos los juegos, entonces también de esa manera no pasó nada y el parque siguió abierto, porque en este momento también lo pueden seguir haciendo. El parque, nosotros, más o menos, dentro del Parque de la Costa entran 13.000, 14.000 personas. Reducir esa cantidad de personas fue lo que se siga trabajando, se está abriendo un montón de lugares con un, no me sale la palabra, lugares más chicos y cómo no se puede abrir de tamaño grandísimo como es el parque. Sí, sí, más chicos y además en lugares cerrados, la verdad que no se entiende. Magalí, entonces, en este momento están ahí en las puertas del Holding Sociedad Comercial del Plata. Por último, vos, ¿de qué trabajabas? Solo para saber qué es lo que hacías en el Parque de la Costa. Yo he trabajado en la parte de operación de los juegos, de operar, circulando los juegos. Por eso sabemos que nosotros, como teníamos más contacto con la gente, que la empresa nunca perdió. El año pasado nosotros por día entraron 13.000, 14.000 personas en temporada de invierno. Entonces estamos pidiendo ese respaldo tanto del sindicato que deja de firmar acuerdos que nos perjudica como la empresa a la que queremos percibir nuestro sueldo completo. Sí, claro. Es una empresa millonaria que ganó millones y millones realmente. Y además ustedes, por lo que me contás, la plata que les fueron abonando era la plata que depositaba más que nada el gobierno con los ATP o con distintos subsidios. Así que no es que ni gastó su plata en estos meses, ¿no, la empresa? No, por eso. También lo que había salido cuando el Blog Ignacional dice que hay muchos juicios que están llegando muchos compañeros y nosotros le decimos, sí, va a haber juicios porque no podemos vivir con 4.700 pesos cuando nosotros nunca ganamos esa plata. Lo que te digo, nosotros antes de la pandemia teníamos un bruto de 24.000 pesos y que se nos baja 4.000 pesos, 5.000 pesos, no puede vivir nadie con esa plata. Sin duda. Magalí, entonces ahí, desde la marcha en este momento, quien quiera acercarse y acompañarlos es en la colectora de Panamericana 1800. Te agradecemos por estos minutos y seguimos en contacto en Radio Rebelde para lo que quieran. Gracias. Muchísimas gracias.